Otro negocio que ganó con estas elecciones fueron las apuestas en Estados Unidos. Se aprobaron la autorización de casinos en Dakota del Sur, que permite agregar apuestas deportivas. Nebraska también autorizó casinos en los hipódromos. En Colorado también casinos. Es un negociazo en Estados Unidos, las apuestas. Y ahora extendieron sus negocios en distintos estados. Que antes no estaban permitidos, Mario. Y fíjate que en los estados un poco puritanos en este aspecto, había una gran excepción. Y era que a las reservaciones indígenas se les permitía abrir casinos. Y eran unos, que son unos casinazos, pero de veras grandes. Y ganan un dinero espectacular. Y eran lugares de miseria, donde estaban recluidos ahí los tribus. Y pues apenas vivían niveles de subsistencia. Y de pronto se vuelven magnates. No sé si viste, Alejandro, en los Simpsons, donde van al casino indígena. Sí, claro. También los otros, el de jefe de familia, también va a un casino indígena. Y se hace pasar por indígena, dice. Y usted, ¿de dónde es indígena? Usted es indígena, sí. ¿Qué indígena es Cherokee? Gran Cherokee. Como una camioneta, sí, además no pagan impuestos. Y tienen sus propias leyes, acuérdense, dentro de sus reservas, Dora. Es que no tienes micrófono, por eso no te podemos oír. Perdón, perdón. Macao ha logrado llevar Las Vegas a este lugar. Macao tiene una reproducción exacta de todo el Boulevard Vegas. Con los mismos hoteles, pero al cuadrado. Y sí, las reservaciones indias lograron esto. Pero hoy día la sociedad está con los italianos. Los italianos han entrado con una fuerza brutal. No entraron, renovaron. Está el área, que se refiere a una ópera. Está el Belayo, el César Pala. Todos estos tienen como socios fuertes a los italianos. Y Macao tiene hoteles divinos, con unos casinos increíbles. Y es una reproducción exacta, mejorada de Las Vegas. Negociazo. Y el juego mueve millones. Fue el negocio más importante ahora en las elecciones. Las apuestas. Y siempre son los que más certeros están. Porque ríanse ahora de las casas de encuestas. Todas dieron pena. Lástima. Todas equivocadas. Hasta tú apostaste, Manelic. No, yo aposté. Y aquí está el dinero de Mario, porque ya me ganó. Ya no hay forma de que yo le dé vuelta esto. Así es de que ya aquí tengo su pago. Todavía faltaban seis votos. Vamos a ver por qué viene lo litigioso. El litigio que seguro va a meter Trump. Meta lo que meta. Que va a querer revertir en tres estados los resultados. Pero no lo va a lograr, Mario. Pero además, por el otro lado, no va a juntar el número de electores que necesita para llegar a los 270. Ya no, ya, ya no. Yo ya no la veo de ninguna manera. Pero a Biden le faltaban, ¿no? Todavía. Sí, pero como se hizo una cosa así. Seis le faltaban. Y Arizona lo gana. Sí. Decían que Las Vegas era su... Con Las Vegas era su... Las Vegas. Sí, Las Vegas. Nevada. No, Nevada ya está toda contabilizada. Faltaban Las Vegas y Reno. De Nevada. Las Vegas es la capital de Nevada. Por eso, pero como... Ah, bueno. Por los votos, por el número de votos que tienen Las Vegas. Distrito, distrito. No, no, no. Ya ganó Biden. Yo ya. Ya saqué el dinero de Mario. Sí, es más, la portada de Time es así impactante. No sé si la han visto. No. No. Time tuvo y está una puertita donde va de espaldas Trump saliendo hacia un espacio iluminado. Sí, ya lo que quiere es que se vaya con dignidad, ojalá, y que no ponga aprietos. Porque ahora lo que queda, él sabe, una vez que salga de la presidencia, Mario, le van a caer todas las demandas que tiene pendientes. Bueno, sí, sin duda va a tener que pagar algo, pero se está acabando un proceso de deterioro muy grave de la estructura política de Estados Unidos. Esa intromisión inaudita en el nombramiento de las jueces de la Suprema Corte de extrema derecha. Va a costar mucho trabajo compensar, piensan aumentar el número de magistrados en la Suprema Corte. Porque actualmente nombraron tantos, muchos ultraderechistas, que el proyecto a largo plazo, y eso no lo confiesan todos, era denominar nación cristiana a Estados Unidos. No era tanto la derogación del Obamacare o la vuelta a la penalización del aborto con la abolición de la reforma RAE. Entonces, no, iba más. Y la nueva ministra que pusieron es católica, pero súper conservadora, enemiga del Papa. ¡Aquídate! Está re dura la cosa. Dora. Y esa es la Suprema Corte ahora. Me recordó entre sus declaraciones a una artista mexicana que dijo que si ganaba el pan se iba del país, igual que Juan Gabriel y muchos otros. Él dijo que si ganaba los demócratas se iba del país. No, una mentira más. No se va a ir, al contrario, le va a hacer la guerra desde otro ángulo. A Biden va a hacer hasta lo imposible en un comparativo, pero ya no va a permear. Yo creo que teniendo el control de la presidencia este hombre, Trump va a llegar un momento en que sea congelado. Al principio se va a destapar. Es un chivo en cristalería, mota y avienta y todo. Pero va a llegar un momento en que se tenga que controlar precisamente por la gran carga de demandas que puede tener. El volver a tomar el control de todos sus negocios, que lo dejó en manos de sus hijos. Vamos a ver cómo quedan los restos de guerra que le dejen. El tener que enfrentar posiblemente una situación muy difícil con Melania, porque se habla de que ella solo está esperando que termine para separarse de él. Desde luego con una muy buena tajada. Y muchas otras cosas que lo van a afectar y lo van a minar, independientemente de si quedara por ahí alguna secuela del COVID que tuvo. Aunque fue un hombre muy cuidado, fue el más cuidado del mundo, yo creo. Pero él se va a enfrentar a cosas muy fuertes y no se va a ir de Estados Unidos. Lástima. Alejandro. Yo lo que veo no es tanto la persona, sino lo que deja. Aquí aplicaría aquella famosa frase que dejó Porfirio Díaz, o que dicen que dijo cuando va a tomar el Ipiranga para partir al exilio. Madero ha soltado al tigre. Veremos si puede con él. Porque realmente lo que ha hecho Trump es soltar al tigre de algo que estaba ahí, que estaba en el subsuelo, que estaba encadenado, que lo tenían totalmente suprimido o al menos contenido. Y ahorita ya no, o sea, porque al final podrá ganar. ¿Qué les gusta si fuera una elección de voto popular directo por seis, siete millones de votos Biden? Si es que termina ganando. Es mucho, pero hay cuarenta, cincuenta millones de votantes norteamericanos que querían a Trump de vuelta y que votaron no solamente la primera vez, sino no querían que más bien que se quedaran. Ese es el problema. Finalmente este señor se va a ir a sus islas, a sus negocios, tendrá que enfrentar quizá un gran juicio por el asunto fiscal, que al parecer no es cosa menor. Pero al final lo que desató es lo que va a tener, tendrá que ser muy inteligente Biden y el nuevo gobierno para tratar de encauzar todas esas fuerzas, limar las perezas, como dicen, sanar heridas. Yo no sé si sea muy factible en este momento algo así, pero Trump ha soltado al tigre. Sí, y sobre todo, una de las cosas que más alarma fue la elección a la Cámara de Representantes, a una de los miembros de esa secta conspirativista, que se llama, me acuerdo, tiene un nombre raro, pero que tiene la teoría de la conspiración de que los demócratas es una especie de grupo de violadores de niños, de pederastas, y que están detrás de una serie de conspiraciones increíbles, que, claro, tienen mucho que ver con las conspiraciones, con los que creen que el COVID es una conspiración, con los que creen que Soros encabeza una conspiración mundial, y que Bill Gates es un criminal, y que van a meter en la vacuna, van a meter un chip, y todo eso. Hay ahora una diputada, ¿qué crees? Republicana, por supuesto. Bueno, y solo, a mí me gustaría agregar que no se olviden que todavía sigue siendo presidente hasta el próximo año. No sé. Hasta el próximo año. Isabel Huerta, qué necio el señor Manelí, ya sáquenlo. Claro que soy necio, yo defiendo mis ideas hasta el fin, claro, que a veces me las apachurran. Ahorita va, mira, ¿qué hice ahora? ¿Qué hiciste ahora? Mensaje de internet. En este tema también aplica la buena educación en casa. Ay, Manelí, qué mal te ves callando a los demás. La que me interrumpió fue Liliana. Yo estaba hablando y me había esperado hasta que ella había terminado, y cuando yo empecé a expresar mi opinión, fue cuando ella intervino. Ahí fue donde yo dije, ¿para qué hablan cuando yo estoy interviniendo? Y si yo estoy interrumpiendo, déjenme hablar, Liliana. Bueno, yo lo interrumpí, porque también defiendo mis ideas hasta donde puedo, pero sí, yo lo interrumpí. Ahí está. Y también quiero defender lo que quiero decir. Pero sin interrumpir. Dora. Yo recuerdo una frase. Ey, 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 para tu tren, Dora. Para tu tren. Y esa era la forma en que el conductor del programa intervenía. Que ahí no decían nada. Ah, ¿por qué? Porque a veces... Perdón, no olviden, hay un conductor. Sí, y a veces... Hablábamos de pedir la palabra y todo esto. Entonces, pues, para tu tren, Dora. Sí, y a veces tengo que detener, porque se está yendo el barco hacia un lugar que pueden callar. Entonces, yo lo tengo que mediar, que medir, que programar. Y todos tienen derecho de réplica. Pero se esperan a su turno. Si hay tiempo. Decía un amigo, me daba mucha risa. ¿Para qué hablas mientras yo interrumpo? Javier Medina. Más claro, ese tipo nada más le pide opinión a los otros borregos. Y... Ni pela esa opinión. No, y a Liliana ni la pela. Ah, y a Liliana ni la pela. Ya ven, borregos, solo a ustedes les pido opinión. Ven. No me ayuden, amigos. Carmen González Reyes de Azcapotzalco, 42 años. Qué pesado se escucha el señor Manelic. Que se aplaque tantito. Que ya se le subió. Solo manda y manda a todos los de la mesa. Pero mira, ahí es el problema. ¿Qué? ¿Ya se le subió? Sí, pues me toca la de mandar. ¿Qué le hago? Susana Elizabeth Suárez. Liliana, todos nos equivocamos. Te refutan tus participaciones. Porque hay que leer, Liliana. Eres periodista. Eres periodista. Prepárate. Gracias. Graciela Hernández Ortega, de Ciudad Neza, 58 años. Les agradezco que aún sin el señor Héctor, sigan con el maravilloso programa. Gracias también a Dora por su regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!